Yo estoy trabajando de manera normal, de manera tranquila, y estoy muy feliz por lo que hemos hecho. Hemos logrado estabilizar el tema de las emociones indocuosas, a pesar de que no es uno de los principales problemas que nos catende a Rú. En el robo de vehículos, constantemente estamos presentando en el centro de reunión y en el barato de señores, presentes efectivas. Pero no es falso, es falso, amigos, amigas de la prensa, es falso. Es parte de este golpe que ya hemos señalado, de estas campañas de desprestigio. Pero pues, ¿qué le puedo decir? Yo estoy muy contento, muy contento, y seguiremos trabajando por el bien de Tlaxcala, que esa es la única meta que hicimos cuando venimos a Tlaxcala a trabajar por el bien de Tlaxcala. ¿Cuánto es lo que tenemos todos, ahora? Sí, claro, es parte de la campaña de desprestigio, y fíjense que ha estado dándole puntual seguimiento a esa narcomanda, y hay alguien que se ha atrevido a decir, es que eso no pasaba ni lo estaba en Tlaxcala. Bueno, eso es una mentira, déjenme compartirles algo. En el 2019, en Chautempa, yo no estaba aquí, narcomanda en Tlaxcala, pseudo-narcomanda las llamaría yo. Tenemos otra, 2020, a Pisac, a Pisac, ahorita se las entrego, a Pisac. ¿Eso no es normalizar? No, no es normalizar, es señalar las mentiras que han venido manejando desde...